Por las rutas del pisco con Johnny Schuller, llega gracias al auspicio de Pisco Vago de los Frailes. Wong, colaboramos todos para salvar el planeta. Pisco Portón. Tabernero. Gran Pisco Finca Rotondo. Pisco Vargas, calidad de ayer, hoy y siempre. Pisco Vago de los Frailes. Pisco Vago de los Frailes. Estamos a la altura de la cuadra 3 y 4 de la avenida Canadá. Y esta puerta, que no dice absolutamente nada, que no tiene letrero, no tiene signos, no tiene pintura, no tiene nada, esconde uno de los secretos gastronómicos más importantes del Perú. Acá hay un amigo mío, filósofo de la vida, gran contador de chistes, íntimo amigo y además un cocinero de polendas, soberbio, Javier Wong, nos va a preparar lo que yo y muchos consideramos el mejor ceviche del Perú. Y nos está esperando adentro. Vamos a verlo. Che, Wong. Señores, señoras, amigos, este es mi amigo Javier Wong. Javiercito, qué lindo estar en tu casa, hermano. Un enorme privilegio. Hemos traído a todos nuestros amigos para que vean ese famoso cevichazo que tú te preparas. Y el pijo sabor. Lo compartimos, vamos. Tú me haces ceviche, yo te hago el pijo sabor. Para que haga contrapeso a la roma. Claro, vamos a tu cocina. Y en realidad tiene su tabla de cortar y su hornilla y con eso Javier atiende a 40 personas solo. Solo. Javier, ¿cuál es el secreto para un gran ceviche? Ninguno, ser sencillo, nada más, Johnny. Y el secreto realmente es que los ingredientes frescos. Frescos. Si no es fresco, no se puede hacer nada. Muéstranos, muéstranos. Y muchas personas me dicen, ¿por qué no le pongo papa, jabote? Porque yo creo que una de las cosas, de las obligaciones de los cocineros, Johnny, es no solamente quitarle comer bien o comer sal, sino enseñarle también a comer sal hábitos de comida, ¿no? No necesitamos... ¿Has visto? Ya perdió varios dedos, ¿ah? No ha mirado la cebolla mientras la ha picado. Dominio de cuchillo. Buena chaveta. Acá lo que has usado, y voy a explicarlo, es cebolla sin lavar. ¿Cierto? Sin lavar. Fresquecita. Se le ha quitado toda la cutícula. Sin quitarle nada de supervanidad. Eso es, está más puro que nada. Acá ha picado. Ajílimo. Ajílimo. Un poquito más de cebolla. Y como hemos visto, no la lavas. Más puro que esto ya no puede haber. Ya está, pero limpiecito. No puede haber más claro. Yo creo que si le echo agua, lo contamino. Claro, de hecho. Miren ustedes con atención ahora lo que vas a sacar de abajo. Miren, miren eso. Eso es un lenguado. ¿Por qué no lo levantas un poquito, Javiercito? Miren el tamaño de ese bicho. Lenguadazo. Ahora, ¿qué tiene de especial tu lenguado? Esto lo han traído en la madrugada, ¿no? Y ahora lo van a ver. Y el, si huele a pescado. Ah, fresquecito. Absolutamente nada. Mar. Puro mar. Riquísimo. Entonces, ya, nos fuimos con Javier o nos invitaron a Madrid Fusión. Javier, cuando saque estos bichos, los españoles, los chefs españoles, se quedaron sorprendidísimos. Nunca habían visto un pescado de ese tamaño, ¿no? Un lenguado de ese tamaño. Qué bestia. Y ahora, lo único que hemos hecho, como han visto, lo ha sacado de su cámara que lo tiene guardado. Javier, no lo has lavado. No. ¿Cierto? ¿Por qué no lo has lavado? Porque si viene con su piel natural. Correcto. Entonces, el agua tiene cloro. Y el cloro va a contaminar la belleza, la claridad. Y el sabor lo va a... Va, lo cocina un poquito y encima le cambia el sabor. ¿Cierto? Totalmente sí. Entonces, pero el pescado, por adentro está limpio, la suciedad está por afuera. Viene, viene. Le sacas la piel como se la sacas a las cebollas. Se la sacas al lenguado y no lo lavas. Y sus secretos, sal, en buena cantidad. ¿Tu pimientita? Pimienta con molle. ¿Pimienta con molle? Ajá. Ah, esa no la conocía. Más molle que pimienta. Anda, pimienta con molle. Que es al revés. Y tu limón recién exprimido. Mira esa maravilla. Mira esa maravilla. ¿Usted es una fuentecita? Una fuente. Bueno, y esto, y por esto, es famoso. Javier, claro, entre muchos otros platos. Pero este es verdaderamente... Ya está listo. Oye, Johnny. Te ha demorado 30 segundos, menos. Tan impresionantemente sencillo como eso. No como tú lo dijiste al comienzo, ¿no? Sí. Lo más sencillo, lo más simple. Lo más simple. Es lo más rico. Y está listo. 15 segundos. Déjame probarlo antes que te lo lleves a la mesa. Por favor. Porque esto de acá no tiene perdón de... Mmm. Extraordinario, Javier. Extraordinario. Voy a preparar tu pisco sabor, Javier. ¿Saben por qué? Porque no solamente son extraordinarios. He tenido excelentes experiencias con tu pisco sabor. Con personajes, en viajes. ¿Cómo les gusta? En España. Dios mío, qué manera de tomar pisco sabor. ¿Cómo les gusta? Yo pensé que eran alcohólicos, ¿sabes? Pero no lo eran. Te voy a preparar un pisco sabor. Vamos a prepararlo. Mientras llevo esto, llevo a la mesa. Vamos a prepararlo. Javier, así como tú dices, la sencillez, la simpleza en la comida es tan importante, también en el pisco sabor. Aquí tenemos un extraordinario pisco de quebranta. Yo voy a acholarlo con este extraordinario mosto verde de torontel. Tres de pisco, una de limón y tres cuartos o una de jarabe goma, clara de huevo. Bien sencillo. Y esto es ese famoso pisco sabor que tanto español, que tanto cocinero español ha disfrutado. Tanto, tanta gente. Salud ya. Por tus éxitos, mi hermano. Por los tuyos también. Y gracias por invitarnos a tu casa. Un placer. Por ustedes. ¿Qué le parece? Maravilloso. Buenazo, ¿no? Qué rico. Buenazo. Buenazo, bueno. Queda rico. Realmente buenazo. Bueno, y tan fácil como tu ceviche. Más rico tu ceviche, evidentemente. Más rico es tu pisco sabor. No, pues más rico es tu ceviche. No, no, no. Tu pisco sabor es mejor. Tu ceviche es más rico. Los míos no se acerco, es tu pisco sabor. Vamos a probarlo. Fuera de serie. Johnny, ¿te das cuenta de una cosa? Oye, sí. Con tu pisco sabor queda bien. Hace un buen mariaje. ¿Te das cuenta? Hace un buen mariaje, ¿no? No sé, recuerdas cuando antes de viajar a España, el periodista nos pregunta, pero... Algo como si van a cumplir. Pero, ¿cómo no vamos a cumplir? No somos futbolistas. Tenemos que cumplir, tenemos la sublima obligación moral de cumplir. ¿Cómo no vamos a cumplir? Tú, tú lo sabes, no soy el hábate de coliflores. Yo creo que marcamos un hito de esto. Porque no te olvides que ganamos cerca de dos horas sin mira de televisión española, que es bien difícil, ¿no? Mira, cada vez que levantabas uno de esos pescados, la gente aplaudía, ¿verdad? Sí. Y además nos habíamos llevado desde acá. No, no. No vamos a contar todas las peripecias que tuvimos que hacer para llevar lenguados peruanos. Tablazos así. Por si acaso, por si acaso, las peripecias eran para que lleguen vivos, ¿ah? No es verdad. Este... Bueno, muchos españoles me dijeron, ¿ese bicho cómo se llama? Lenguado. Me dijeron, no puede ser, cámbienle de nombre. Y yo le dije, pues cámbienle de nombre a ustedes, porque la conquista ya terminó, ¿no? ¿Cómo será el gemido y cómo el grito? Al escapar de mi vida entre la tuya y... Oye, ya ha dicho Javier, pero tú acá preparas de todo menos postres, ¿cierto? Postres, postres no. Solamente una vez, Jenny. Una vez que vino una italiana para una revista muy importante. La revista internacional. Y entonces me dice... Llegó tarde encima. No señor, a mí me han dicho acá está. Tiene que ser entrada, el segundo y postre. Y usted me dice que no hace postre. No, si no, no firmo, no hago, no grabo, no tomo la... No, fotografía, no era filmar, fotografía. Un tanque a pedales, hermano. Odiosísima, por Dios. Te voy a preparar un postre de lenguado, le digo. No, no, no se burle de mí tampoco, me dijo el italiano. No, no me burlo, lo voy a hacer acá delante de usted. Pogí un filete de lenguado, lo partí como sashimi, lo separé con piñas cada corte, uvas, uvas, y después le eché un poco de almíbar de la piña, ¿no? Y canela. Y lo cocina usted bien. Sí, a vapor, a vapor, sí. A los borros. Y un poco de aceite de uva. Lo probó, me quedó mirando, se lo comió y se fue. Y nunca más la vi hasta estos días, hasta estos primeros momentos. Nunca más la vi. Qué bueno, y que no vuelva. Lo que significa, yo, que hacer que te salgan las cosas bien, también es espantar al demonio. Salud, Javier. Salud, Javier. Salud, Javier. Salud, Javier.